Para ti linda arequipeña Tiraco, Machahuay Para mis amigos del Petreal Para la gente de la joya Cuando volverás mi vida Cuando vendrás buscando siempre estoy Tu cariño y tu amor Te extraño corazón No puedo vivir sin ti Pero cuando volverás A curar este dolor Extraño corazón No puedo vivir sin ti Esperando siempre estoy Que regreses junto a mí Pronto volverás Sé que pronto regresarás Que las horas sin tu amor Son más fuertes que el dolor Toca esa guitarrita Rodrigo Tanco ¿Cómo suena ese bajo? Extraño corazón No puedo vivir sin ti Esperando siempre estoy Que regreses junto a mí Pronto volverás Sé que pronto regresarás Que las horas sin tu amor Son más fuertes que el dolor Si tú no vuelves no lloraré Encontraré otro amor Pocos de vallos no encontrarás Otro querer mejor que yo Si tú no vuelves no lloraré Encontraré otro amor Pocos de vallos no encontrarás Otro querer mejor que yo Para la familia vamos Y nos vamos a Pucu, Pucu y Acucho Para mis grandes amigos de Lucanas Para Inescuchas Arriba las mujeres, arriba Es su vuestecita, es su vuestecita Arriba las mujeres, arriba Y aquí, aquí, aquí Arriba las mujeres, abajo Y aquí, aquí, aquí Y aquí, aquí, aquí Gracias por ver el video.